A ver, cántanos una canción de los Ronny. Ella conoce. Y tenemos una orquesta sinfónica que se encuentra prepar... Gracias. Ese es mi mariachi que viene conmigo. ¿Qué? ¿Tu mariachi? ¡Que nos cuente! ¡Que nos cuente! Yo soy... Para eso me dije... Voy a hacerlo en do, ¿ok? ¿Por qué me ponchan? Gracias, Giancarlo. Chico, no sabes si subir o bajar. Ahí está. ¿Quieres que te dé la bienvenida cantando? Sí, qué lindo, cantando. O solamente así como cine mudo. Cine mudo. Cine mudo. No, no, pero un ratito. Póngannos primero cine mudo. Cortina de cine mudo. A ver, blanco y negro. Muy bien. Todos de pronto blanco y negro. Como Chaplin. Va, con fe. Va. Primer plano, Katia. Acción. Primer plano, Mari. Primer plano, yo. Participante. Claqueta del texto. Y ahí nos insertan los textos. ¿Saben que en el cine mudo... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. No, no. No, no, no. No, no. solamente que no había sonido, ¿verdad? Quince. ¿Por qué hablo? Porque no entiendo. ¡Ah! Ya ves que es difícil. Ahora queremos que hagamos tu casting también como Cine Mudo. Dinos quién eres y canta. Primero que nos digan su nombre. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. Bienvenido, José Luis. ¿Quién te motivó a venir al casting? Mi familia. Te dijo, ¿te parece el artista? ¿Puedes ir? ¿Puedes ser ganador? Sí, sí. Qué buena actitud es la que tienes hoy día. José Luis, cuéntanos una cosita. ¿En qué grado estás? Este año paso a quinto. Pasas a quinto de media. Muy bien. Un ya casi preadolescente que vas a estudiar saliendo al colegio. No lo sé. Me encanta. Muy bien. Me encanta lo decidido que eres. José Luis, mucha suerte. Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Luis Fonsi. Se supone que Por ti no sienta nada Que el pasado no me pesa ya Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día No soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Más tu cuarto tiene llave José Luis José Luis no es la imitación Yo voy a decir que no Gracias José Luis Suerte Gracias Despacito Pero qué buena es esa canción Se fue en cine mudo porque no dijo nada Y Obsesión también Obsesión también Yo soy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un perrito por ahí Está llorando ¿Qué pasó? No sé Pero nos tenemos un metiche Si le preguntamos No, pregúntales Si es el momento de Hermana Amiga Y mujer Ay, no Y vida Amiga, disculpa que nos metamos en tu vida Veo que estás llorando Con cara de macrada Cuéntanos, por favor, tu caso Lo que pasa es que estoy impulsada ¿Y por qué está llorando entonces? ¿Qué? Porque el papá de mi hijo salió a comprar comida para el perro y nunca regresó Salió a comprar comida para el perro y nunca regresó Guau, qué fuerte Esto es un caso para hermana Amiga Mujer Y el día de hoy El consejo No Lo hará nuestro amigo invitado Yolanda Adelante Espera, no ¿Cuál es su nombre? Mayra Vamos a retomar ahí ¿Cuál es su nombre? Micaela Mayra Mayra ¿Qué consejo le darías a ese prófugo? A ese prófugo que se fue a comer A comprar A comprar Perdón Comida de perro Y no ha regresado y la ha dejado en bola Oh, batería, piensa, pe, piensa, pe, esa mujer te necesita, pe, ese bebito de estudio, pe, ¿cómo te vas a ir, pe? Ya, creo que no fue una buena idea, claro Sí, ya, claro Y es por eso que esta tarde, en esta combi del amor, te vamos a nombrar padre de la criatura ¡Aplausos! No importa, se va uno y regresa un cinco Se ha ido a comprar comida para perro Vamos a ver unos castings, ya volvemos Adelante caballero, bienvenido al casting de Yo Soy 2017 Temporada 18, año 6 Casting 8.627.214 Por favor, colóquese en la marca como los 8.227.613 que lo han precedido Este personaje promete ¡Hola! ¿Por qué tan tímido? ¿Te intimida Ricardo? Es que estoy sorprendido de verlos en vivo Por favor, cuéntanos ¿Qué te parece? Existimos, existimos de verdad, cuando vienes al casting estamos Claro, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo saben en vivo? Cuéntanos tú, tu experiencia, ¿cómo ves a Mari Carmen, cómo ves a Ricardo? Bella ¡Guau! ¡Mari Carmen es bella, hermosísima! ¡Gracias! ¿Tenías así esa percepción de Mari Carmen? No, no, nunca lo he dudado, pero en vivo se ve mucho más hermoso Más hermoso ¡Más hermoso! ¿De Katia? Igual Hermosísima Igual que en la tele ¡Hermoso! ¡Hermoso! Pero más flaca, ¿no es cierto? Mucho más flaca ¿Como cuántos? ¿Unos 25, no es cierto? ¿Kilos menos? Sí, yo creo que sí Te amo, ya te amo, desde ya ¿Y a Ricardo? Todavía no ha dicho No lo veo tan malo Espérate que te evalúe, dinos tu nombre Mi nombre es Irwin Santos ¿Perdón? Irwin Santos Irwin Sí ¿De dónde vienes Irwin? Acabo de llegar, de Tacna ¡De Tacna! Ciudad de Historia, de Tacna Así es, ¿y has venido solamente para el casting? Sí, exclusivamente Muy bien, ¿cuánto tiempo te ha tomado venir desde allá? Unas 20 horas 20 horas ¿Y has llegado hoy temprano, ayer? Hoy temprano Hoy temprano Hoy temprano Hice mi cola Te agradezco muchísimo, muchísimo ese esfuerzo Vamos a ver qué resultado nos da Dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy, Marciano Cantero Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar Irwin, perdona que te corte Pero como has venido desde tan lejos La orquesta sinfónica de Yo Soy Está tomando el trabajo de buscar entre sus antiguas partituras Y creo que tiene lista ¿Sí? ¿Por qué siempre afinar? ¿No pueden afinar una sola vez por programa? Gracias, gracias maestro Leopold Stokowski ¡Guau! Así es ¿Es a Leopold acá? Así es ¡Guau! Muy bien Díganos con fuerza quién es Y cante Yo soy, Marciano Cantero Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos Ustedes notaron que la primera estrofa se fue de la melodía Pero agarró nuevamente el hilo de la melodía Y aquí está Irwin Irwin Cantas muy bonito Te felicito Tienes una voz muy fresca Muy potente Pero no es la imitación Por eso yo voy a decir que no Pero no te desanimes por favor Porque aparte de la imitación Tú como Irwin tienes una voz muy bonita Yo en esta ocasión estoy de acuerdo con Mari Carmen También voy a decir que no Irwin Gracias Sirwin Que pasaste Te miramos para la próxima Suerte Gracias Chao Es un honor invitar al imitador a Luis Miguel Luis Miguel Porque este año cumplí 35 años de vida artística 35 años Y es lindo porque Carlota Es un honor invitarlo Yo soy Bono No Y tenemos una orquesta sinfónica Que se encuentra Prepa Gracias Es de mi mariachi que viene conmigo ¿Qué? ¿Tu mariachi? Que nos cuente Que nos cuente Yo soy ¿Cómo va caballero? Bien, acá viene mi tarada No me diga quién todavía Déjame que adivine El bling bling Y el polo Me hace pensar que puede ser un reggaetonero Sin embargo La gorrita Y los anteojos Me hace pensar Que podría ser usted un raquetero ¿Cuál de las dos es? Reggaetonero Ah, qué bueno Porque era otra vez peligroso hermano Peliroso Lo están llamando Raviero Acá escuché Así que por favor Vaya usted Éxito Adelante caballero Bienvenido a Yo Soy Casting 2017 Buenas noches ¿Cómo te llamas? Javier Durán Javier, ¿de dónde vienes? De Surco ¿Y qué es lo que más te gusta Javier del artista que vas a imitar hoy? Es su estilo de cantar rápido y agudo Dinos quién eres y cántanos Yo soy Don Chesina That's right Y así don Es lo que hay Pa' todo aquella Pa' que se luzca Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba La entretenía That's it Yo me conformo solamente con mirala Solamente yo con miralata Solo con ver la vacilón Lo que no hay Que no me queme Que es tu cuerpo Es que quiero sentirme Contigo fine Y tú usted hay Que me dejan Blind So yo quiero estar contigo Yo no quiero estar con otra Tú siempre me has dado Todo lo que yo te pido Siempre me has dado Lo que yo te pido Javier Yo voy a decir que sí Gracias Yo voy a decir que no Si bien el timbre es similar Tu presencia en el escenario Y tus movimientos Están más acordes Con una persona Que se paró en un karaoke A cantar Que con Don Chesina No veo una imitación Del personaje Por eso digo que no Y no estoy tentado A decir que sí Solo por fastidiar A mí me parece Que él puede lograrlo Perfecto Contrátalo Y producele su disco A mí me ha gustado Yo voy a reiterar Mi sí Llama a Katia Llámala tú ahora Bueno, lo podemos eliminar En la siguiente ronda Yo también digo que sí Qué malo era, Ricardo Practica y cópiale todos los movimientos corporales Por favor Ya se fue Ni te hizo caso María Carmen Pero practica la colocación Oye, no te vas Se fue ¿Qué tal es tu vida? ¿Qué tal es tu vida? Es mi vida Y ahora es tu Uy, ay, 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 ay Señor, le han robado un pedazo de su guitarra Se la comió la polilla ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? No la señale, por favor No señale a ningún camarógrafo Gracias Qué lindo es tu instrumento, eh Y qué lindo también el que la lleva Ah, gracias Caramba ¿Qué? ¿Qué? Ustedes que son unos nacos Que no saben tirar piropo A la gente que es simpática ¿Cuál es su nombre, caballero, por favor? Alexander Alexander, ¿es usted de aquí? Soy de Venezuela Muy bien ¿Y hace cuánto tiempo que se encuentra en el Perú? Cuatro meses recorriendo Perú Hermosísimo Perú Muy bien ¿Y cómo así se animó a venir al casting de Yo Soy? Bueno, desde que entré en Perú Todo el mundo me ha dicho, vea, Yo Soy Muy bien Entonces tienes ahí conocimiento profesional Te deseamos toda la suerte del mundo Que te vaya súper bien, mi querido Alexander Dinos quién eres y cántanos Yo soy Jordano Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí Ay, 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 ay Tú puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es mí Ay, 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 ay Y a dónde crees que te vas a esconder Si de un fantasma no se puede escapar Y a dónde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Alexander Locos de amor Vamos a parar ahí Esta gente que te decía que te parecías a Jordano Y que sonaba su voz ¿Habían escuchado a Jordano antes? Qué malo, eh Cantas muy bien, tocas, te defiendes con el instrumento en el escenario Aprecio mucho eso No escucho la voz de Jordano por ningún lado Y físicamente no nos parecemos Entonces Me encantaría que encontraras algún personaje al que te parecieras más Porque gente talentosa es siempre bueno recibir en Yo Soy Pero yo te voy a decir que para esta imitación Mi respuesta es no Alexander, no es la imitación Y efectivamente es difícil Llegar a imitar Tienes una voz muy bonita Cantas muy bien Pero no estamos al 100% con la imitación Por eso yo también voy a decir que no Gracias Alexander Qué lindo haberte conocido Y como dice Ricardo Si tienes un artista que realmente te parezcas al 100% o 110% Te estamos esperando en cualquier momento Tengo que empezar a utilizar el escáner de nuevo entonces Por supuesto Muchas gracias Suerte, gracias Bueno, ¿cómo vas a llamar a tu hijo? No sé qué nombres me sugieren Ya, me encanta Hagamos lingo con nombres Lingo con nombres, ¿ya? Fuera hombre Y ritmo bobo, ¿no es mejor? Sí, mejor lingo Porque el lingo Lingo es otra cosa, creo Ya, me equivoqué Sí, pero ustedes tres no van a jugar Gracias De acá para adelante Y menos eso Todos jugamos El reggaetonero Vamos a jugar Ya, el reggaetonero ¿Quieres jugar o no? Obvio Ya, ya Pero no la frieguen, ¿ah? Ya Ya, empezamos acá con el cantante de Grupo 5 Lingo Lingo Ringo Ringo Yo te voy a contar, Maricarmen Para que veas este tipo de desórdenes lingüísticos que tiene Katia Palma Cuando yo la conocí Ella creía que esos enrolladitos fritos con quesos que te sirven en el bar como piqueo Se llamaban pequeños Sí Sí, ¿por qué no comemos unos pequeños? Decía Y decía, ¿unos pequeños qué? ¿Unos pequeños quesos? ¿Unos pequeños qué? No, pues unos pequeños Que esos que te sirven los pequeños ¿Pequeños qué? Le digo Unos pequeños hot dogs Unas pequeñas raídas Un pequeño piqueo Los pequeños, Morán Me decían los pequeños Año 2002 Saliendo del Teatro Julieta Pequeños Babosa Hola Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido Párate por favor ahí en la marquita que tenemos para ti ¿Cómo te llamas? Oscar Ríos Oscar Oscar, ¿primera vez que te presentas al castín de Yo Soy? Sí, primera vez Y cuando nos has visto por la tele ¿Qué opinas o qué opinabas en ese momento? Sorprendido porque ahorita le he visto bailar a Katia Y no pensé que estaba tan flaquita, la verdad Gracias, Oscar Es verdad, qué bueno que lo menciones porque Tú estás igualita de Regia Qué lindo, muchas gracias Efectivamente, qué bueno que lo menciones porque siempre decimos Que la televisión engorda como 15 kilos Que la televisión nos engorda como 15 kilos 20, me atrevería a decir Hasta 25 No somos así como nos ve, de verdad No, pero a ti te veo igual de flaca O sea, en la tele se te ve flaquita Y acá te veo igual de flaca Gracias Pero ahorita le he visto bailar a Katia Yo no pensé que era ella O sea, ella le engorda más todavía en la tele No mucho, pero acá se le ve bien pegada Gracias, Osquita Ya tienes tu primer sí conmigo, ¿ah? Muchas gracias Mentira, mentira Acá vamos a evaluar el talento del participante Gracias No porque me dices que me parezco casi a Milet Figueroa Te voy a decir que sí Pero no importa, me puedes decir Milet si quieres ¿Vienes a imitar a un salsero? No ¿A un cantante de cumbia? Sí Ah, ya sé a quién ¿Del norte? No Del norte de otro país Pero del sur de Perú América No Bueno, es extranjero, ya lo dije Ajá Y oí que una vez Maricar me dijo Sería bueno que venga un artista, un cantante Un imitador de este artista Sí Y yo al toque me animé y viajé hasta Lima para eso ¡Ay! ¿De qué país? Lo dijiste rapidito Yo creo que si lo digo al toque lo van a adivinar ¿Lo digo? No, no, no ¿De dónde has venido? De Tacna De Tacna, muy bien Ciudad de... De los Ronish Sí ¿Te acordaste? Los Ronish Stones Los Rish Stones Es que Los Ronish se ha escuchado mucho en Tacna Y en todo el Perú En Azo, son Los Ronish Claro Sigue sonando por allá por el sur A ver, cántanos una canción de Los Ronish Ella conoce Esos son Los Ronish Stones Los Ronish Stones Ah, no son Los Ronish Stones Ah, no son los... Bueno, ya no importa Ay, Dios ¿Y quién te animó a venir? Mira, la verdad que nadie sabe ¿Nadie? Toda mi familia me ha estado preguntando Y yo a todo el mundo le dije que voy a ir a Yo Soy Yo no entiendo, la verdad Si yo tuviera, no sé, algo que hacer súper importante Necesitaría el apoyo de mi familia Todos saben que estoy acá De mis amigos Pero a nadie le contó el personaje Ah Pero todos saben que voy a venir Y no te preguntaron, oye, ¿a quién vas a invitar? Sí, me han insistido mis hermanos, mi mamá, mi papá Pero no les he dicho a nadie Esta sorpresa Quería a ti primera decirte Muy bien, mis queridos Quítate Por favor, dinos quién eres y canta Yo soy Walter Rodríguez de Los Ronish Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando Oscar Ronish No, Oscar Ojita, felicidades, cantas muy bien ¿Verdad? Sí, tienes ritmo, tienes onda Pero la voz del cantante de Los Ronish es muy particular No me convence, por eso yo te voy a decir que no Voy a levantar a otras si gustas Sí, tranquilo, porque todavía faltan dos votos Yo creo que estamos cerca Pero te falta todavía sobre todo los agudos Tiene una voz muy particular Tiene una voz muy bonita Creo que tienes que mimetizarte más con el personaje Miren, escuchen aquí Podría cantar la cerveza Muy conocida ¿Sabes qué me pasa, Oscar? Que siento que el timbre de voz que has imitado No es el mismo del cantante original Que la colocación es diferente Yo voy a decir que no ¿Sabes cerveza? Sí A ver La dos, por favor Dos cervezas Vamos, concéntrate Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega en el olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho A ver Es tu culpa, ese dolor Ahí Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Oscar Oscar Amigos, traigan cerveza Escúchame Cuando se concentra Le sale Ya tenías dos votos negativos Y Mari Carmen no lo había anotado Entonces te pidió que cantaras de nuevo La única solución a esta situación es que O Katia O tú O yo Cambiemos nuestro voto Después de haber escuchado Esta nueva Este nuevo intento Yo voy a decir que sí Ahora Mis amigos van a debatir ¿Están? Debata Debata Mari Carmen, quiero que tomen en cuenta Que he viajado desde tan No, no te justifiques Porque no lo van a No lo van a aceptar Ah, ya Es tu talento El que está A prueba En esta segunda canción Te ha salido mejor Porque te has concentrado Y has escuchado Como canta el artista original Pero eso tienes que tenerlo Ya tú dentro No tienes que ¿Ya? A ver Después de ¿Quién va a dar la palabra? Primero yo voy a decir que No voy a cambiar mi voto Quisiera estar electo En esa comunicación en interno Que tuve en nuestras oficinas Con Ricardo Me ha convencido Me ha convencido Mari Carmen Así que te voy a decir que sí Voy a cambiar mi voto Muchas gracias Pero hay que seguir prepararte Hay que seguir preparando Hay más etapas Y en la segunda etapa No consigues la imitación exacta No vas a pasar de ahí Así que A trabajar mucho Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias Hola Mi nombre es José Vengo desde Pucallpa A imitar a un grande del rock mundial Bono De la banda U2 Actualmente Soy técnico en fotocopiadoras Pero mi gran pasión Siempre ha sido la música Tenemos 8 años Con mi banda Que tocamos entre covers Y música propia Y entre tocada y tocada La gente siempre me decía Ey, vete al programa Yo Soy Para que hagas de bono Porque tú sí la haces Representar a este artista Para mí significa mucho Porque crecí con sus canciones Desde pequeño Mi papá siempre me ponía Las canciones de U2 Cuando yo me iba al jardín Este artista siempre ha marcado Tendencia y época En el rock mundial Para llegar aquí Tuve que hacer ciertos sacrificios Incluso mi hermano Me tuvo que prestar dinero Para poder viajar Exclusivamente al casting Así que en esta oportunidad No la desaprovecharé Yo Soy Bono Hola Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a este casting 2017 En reconstrucción ¿Qué te parece Nuestra escenografía? Original Me encanta Bastante original ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José José ¿Y es primera vez Que tienes un casting? Sí, primera vez que vengo A Yo Soy Él está imitando A Beavis and Badhead Ah, si no sabes Quienes son Busca Beavis and Badhead Muy bien Con esa actitud De hablador De conquistador Dinos fuerte Quien eres y canta Yo Soy Bono No Para los nacidos En los ochentas Y noventas Bono es el vocalista De YouTube Probablemente Una de las bandas Más importantes De los años ochentas Y noventas Y dos Dos mil Sí Probablemente Una de las bandas Más importantes En general Más importantes 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 Cuenta la leyenda Que hace muchos años En la época del Jurassic Yo Soy Yo tenía mucho pelo Y con cada audición como esta Me arrancaba un mechón Y por eso he terminado así Muy desafinado Muy desafinado El timbre de voz no es parecido Y hemos estado muy fuera de afinación Yo voy a decir que no, lo siento mucho José, muchas gracias por venir Gracias, me encanta que ha sido muy atrevido José, gracias Qué chévere sería tener a YouTube en el programa Guau, sería un éxito Recuerdo que uno de nuestros primeros castings En la primera temporada de Yo Soy Allá en Jurassic Yo Soy Fue una chica que imitaba a Bono Ah, no te creo Así es, y vino con sus lentes Y le dijimos que no se parecía Y dijo, yo creo que sí me parezco Y salió Furiosa del set No te creo A ver, pásenlo A ver Por favor, no la corten No la corten Que siga No hay aquí nada que se parezca a YouTube Ni a Bono Vox Ni a nadie Ni en el tono Ni en la forma de cantar Ni en la apariencia física Ni en la pronunciación Jalón, jalón No sé qué letra es esa Esa no es la letra de la canción Jalón, jalón Si es la letra Yo soy inglés Sí Gracias Gracias Así que cambia Estaba Kati en esa época Parecía como Fernando Es un honor Invitar al imitador A Luis Miguel Porque este año Cumple 35 años de vida artística 35 años Y es lindo porque Carlota Es un honor Imitarlo Y tenemos una orquesta sinfónica Que se encuentra Prepa Gracias Son Ese es mi mariachi Que viene conmigo ¿Qué? ¿Tu mariachi? ¿Sí? Que nos cuente Que nos cuente Yo soy ¿Nos jugamos con bingo o con ritmo? Ritmo Ya, correcto Un, dos, tres, va Ritmo Hago go Digo usted Nombre de Nombre de hombre Para la señora Para su hijo Por ejemplo Empezamos con él Fernando Eso Manuel Edilberto Manuel Manuel Yaaaaa Y agradece que eres el sonidista Si no te hubiéramos votado Nombres de hombres para el pequeño De la ciudad de adelante Por ejemplo Iván Fabricio Ya me toqué Y déjanos tu POS Porque necesitamos cobrar Fuera, ya está Listo, ya está Yo voy a cobrar Suban a la combi Suban, la ruta es bonita Suban ¿Quién va a subir así? Tú tienes que ser el verdadero ejemplo De cómo se llama para Mejor vamos un ratito Vamos a un casting Y volvemos con la segunda parte Como yo voy a estar adelante A dirigir esa combi, gracias Esa es la que nos sigue tiene usted caballero Has estado en un momento memorable Necesita Maricarmen le hizo La troleada a Carloncho Si no leen ¿Queremos verlo? Vamos a ponerlo aquí Para que usted se ríe de nuevo Han intentado tantas veces Y ha pasado tanto tiempo Que lo que van a hacer Ya no está de moda No Además que eso nada tiene que ver Tú vienes trabajando en la radio 25 años Y recién estás de moda Los lentes Maricarmen Los lentes Ahí está Adolfo y yo nos hemos río bastante Es momento de Que no nos ríamos Hacer su presentación de la manera correcta ¿Está listo? Recontra listo Tercera vez, ¿no? Tercera vez Y acá quedamos Falta nada Falta nada Solamente las dos voces Para darle con fuerza Nada más O sea también Sebas No, mano Yo no sé cantar Vaya usted para allá Anda, se hace hermano Me pone en el micro Porque no hay otro Para colmo O sea Con las justas tengo una cámara No tengo camarógrafo No tengo nada Yo solito hago mis cámaras Solito también Ya está Hola Hola Bienvenido nuevamente ¿Cómo está? Buenas noches Con todas las ganas Con todas las salsas Con todas las cremas Al 100% Como tiene que ser Recuerdanos su nombre Nelson Nelson Suárez Nelson Nelson Cuéntanos ¿Qué pasó en ese capítulo? Que la gente Tiene su memoria Y que está rotando En el YouTube ¿No es cierto? Se hizo viral Se hizo viral Que vino con Nene Mano ¿No es cierto? Con Nene Malo ¿Qué dije? Nene Mano Mano Nene Mano Ya Con Nene Malo ¿Qué pasó con tu compañero? Bueno ¿Se ven? Son amigos Se bloquearon el Facebook ¿Qué pasó? Lo que pasa fue lo siguiente Él Mi compañero El peladito El peladito El que habla así Él agarró Y tiene otros proyectos O sea No sé qué pasa con los chicos de ahora Que quieren hacer música aparte Ajá Yo no Yo hago tributo Entonces Cuando yo le decía Para ensayar Él no quería ensayar Me decía que no Estoy trabajando Estoy trabajando Haciendo muchas cosas Entonces yo cuando Voy a una discoteca A cantar Es como un trabajo Para mí Entonces yo ensayo Día a día Para hacer un buen show Un buen espectáculo Entonces mi amigo Solamente iba a cantar Pero le deseo Lo mejor del mundo igual Me encanta Y lo que él haga Bendiciones para él Me encanta Nelson Y me encanta Que no hayas dejado Que no hayas dejado El camino del canto A un lado Sino que sigas ahí Como un buen caballo En el camino De la música ¿Te cortaste palito Con tus amigos? No Yo soy una persona Que conversamos Ah ya Conversamos Y cada uno O sea No pararon la amistad nunca Pero igual Cada uno por su lado Y trabajamos tranquilamente Perfecto Nelson ¿Y has buscado tú Otro compañero Otro amigo que haga Quizás del personaje? Señorita Maricarme Me dio toda la discoteca En Lima ¿A todas? Se lo juro ¿A los Sagitarios también? Pasemos A Leyendariz 80 divas 80 divas ¿Cómo conoces? ¿Quién fue el César? ¿Cómo sabes? ¿Quién fue? Cholito Cholito va a 80 divas Yo te vi Yo te vi Cholito Ay por favor lo ponchen Lo él fue el que gritó 80 divas La gente quiere saber Con qué clase de gente Trabajamos también Ahí está Esa es la secuencia El Pueblo De Yo Soy ¡Aplausos! Por el lado de allá Por favor ponchen Tenemos a Chayán De Camaná El gran Huachano Ahí está Huachano Para que la gente salude A su En la pluma No Por favor Ahí acosado Tenemos al gran Aldo Que se porta bien Y se ha ocultado Se ha ocultado Ahí está Solamente en la hora de trabajo Se porta bien Él es el que acaba de mencionar Lo de 80 divas No Fue Cholito Que está el costado Él fue Y por último Tenemos El que se sospecha por ahí Que trabaja como camarón Dos ocho horas Y después se va Al baile todo A A pelear A pelear A hacer otro tipo De trabajo A pelear A pelear Qué bueno Qué bueno No necesariamente a pelear A grabar los shows El gran Cholito La leyenda viva Adelante está Romani Ahí está No No lo ponche Por favor Nos da un poco de vergüenza Eso por ahora Un poquito De las miserias Del pueblo De Yo Soy La gente se va a entender Claro ¿Qué hay detrás de esto? Romani Romani ¿Cuántos años tienes En Latina? Ve ¿Cuántos? Veinticinco años Viendo entrar y salir ¿A qué personaje Romani extrañas? La verdad De corazón O sea Todas las estrellas Monica Chan Todas las estrellas Que han pasado por acá Naysha de Taxi Todas Almendra Sammy Sadovnik Dime Un par ya Para no quedarte En el diente Un par de personas Que extrañas Lola Vilar Lola Vilar Han dicho Lola Claro Aniye Amaricarme Marín Pero si la ve Romani No se apete Pero no nos hemos visto Todo este tiempo Es mentiroso Es mi pata Romani Romani Amaricarme Marín Si Es que no nos hemos visto Todo este tiempo Y a otra celebridad Que extrañas A lo largo de tus 25 años Lola Vilar Lola Gran Lola Vilar Que buena actriz La Lola Vilar Wow Tenía su programa ¿De qué se trataba el programa? De mediodía era, ¿no? Mediodía, sí De entrevistas, ¿no es cierto? Familiar Familiar Un magazine Qué linda hora y noticiero ¿A quién odias? Quiten el micrófono Quiten el micrófono Por favor Quiten el micrófono Suficiente Quiten el micrófono rápido Antes de que hable algo Muy bien ¡Aplauso para el pueblo de Yosol! Esto es parte del pueblo Luego vamos a seguir presentándoles A más sujetos El pueblo tiene distritos Ese es un distrito del pueblo Qué lindo Es que, claro Nos gusta trabajar con la gente Con el pueblo Nos vacilamos Nos vacilamos Nos ponemos chapas muy bien Nelson, disculpa No, no se preocupe Disculpa este break Bien, bien Este bonus track del programa Ah, la gente quiere saber El grifo El paradero del grifo Así se llama Muy bien Para este lado El paradero del grifo El paradero del grifo Estamos con dos grandes Trabajadores de latina Camarógrafos profesionales Que nunca ponchan papada El gran Marito A su lado Marito levanta la mano Ahí está el hermano El hermano Y por otro lado En luz blanca Prácticamente en túnel El gran y único ¡Cupé! ¡Aplausos! ¿Por qué el grifo? ¡Cupé! 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 ¿Por qué le han puesto El nombre del paradero El grifo? El grifo Porque es evidente Hay de 84 Y de 90 ¡Ay, ay, ay! Muy bien Y al fondo También tenemos otra sección También otro Pero de eso Lo vamos a ver más adelante No se salven No se salven Muy bien Nelson Después de estos Tres minutos De pérdida de tiempo Seguimos con tu casting Rompiste palito Con el N malo Conversamos como amigos Fui a toda la discoteca De Lima a buscar Pero ¿Y encontraste A tu casting A trabajar A buscar un personaje De Seba Pero Tu mujer Con la excusa De que voy a hacer casting ¿Y cómo la buscas En la discoteca? ¿Alguien que vaya a cantar? ¿O entre el público? No, no, no Lo que pasa es que En el cono norte Y en el cono sur En la discoteca Se juntan toda la gente De género urbano Y canta Sube en el escenario A cantar Entonces Ahí tu ves Quien tiene las condiciones Algunos que ya se han presentado En casting Otros que Ya están tocando En discotecas Pero Pero lo que pasa es que Hay un problema Porque está la Ozunamanía Ah, los Ozunas Claro Y le digo Seba No, yo soy Ozuna Me dice Seba Todos son Ozunas Grita Todos son Ozunas Entonces Yo que hice Como me gustan los retos Vengo a hacer Un pequeño regalo Y espero que les guste Ese regalo Es otro personaje Es igual el personaje Es urbano Cantante urbano Más o menos Sé a quien Puedes venir a imitar Vengo con el mismo personaje Ah, con el mismo personaje Pero ya tiene Carrera de solista Entonces Z en sí Z en N malo Es uno solo Solamente que su corista Es Sebas Por eso que yo vengo Es un pequeño Como Las dos voces Ah Y no imitas a Ozunas Me he preparado Me he preparado Escúchame Y Ozuna Ozuna no puede No Un casting interesante Pero a la vez difícil Sí Es muy difícil Es un dúo Sí Eso vamos a tener En evaluación Claro Y también Es cambio de voz La voz ronca A la voz casi de nada Vamos a ver Vamos a ver Y Seba Pues es más flequito ¿No? Eso es lo que vamos a hacer Me agacho Vamos a ver Voy a caminar agachada No arrastrándote Muy bien Nelson Dinos quién eres Y cántanos Yo soy Zeta Y yo soy Sebas Y juntos somos Nene Malo Yeah Nene Malo Esa nena como baila Como mueve la burra Mira como se agacha La turra Bien turra Se tira para abajo Y no le importa na' Que se lleve ya el tajo Y la tana Esa nena como baila Como mueve la burra Mira como se agacha La turra Bien turra Se tira para abajo Y no le importa na' Que se lleve ya el tajo Y la tana colora Yeah ¿Qué estás hablando, guacho? ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! Oye, Katia Que te saques todo Que te saques todo Que te saques todo Hasta la tanga Que te saques todo ¡Oye! Que te saques todo ¡Ja, ja, ja! Que te saques todo Katia, por favor No te saques todo Hasta la tanga Que te saques todo ¡Atención! Oye ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¡Ah, Katia! ¿Quién se la quiere poner? ¡Oye! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la flaca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Adiós, Chavérez! ¡Nelson! Número uno, voy a felicitar porque hacer dos personajes es muy difícil. Te voy a felicitar porque veo que ha habido tiempo para trabajar en los dos personajes. Pero no puedo verte vestido así y ver dos personajes por más que la voz sea un poco diferente. A mí me cuesta. Yo hubiera preferido verte como Nicky Jam, que tienes ahí un poco más de pinta. Yo también pensé que iba a invitar a Nicky Jam. Tal vez si con él... Lo que pasa es que... No dudo que con voz de Z te salga súper bien. El personaje me encanta, Nene Malo. Sí. Y hago sus tributos y no lo veo muy difícil. Yo no dudo, pero es difícil verte a ti haciendo dos personajes por más que hayas ensayado y te felicito por eso. Pero me cuesta. Yo pensé que Nicky Jam iba para ti y esperaba a Nicky Jam. Por eso te voy a decir, pucha, que no. No, no hay problema. Muchas gracias. ¡Nelson! Nelson, muchas gracias por venir. Yo también voy a decir que no. Ok, muchas gracias a ustedes. Nelson, ven como Nicky Jam. ¿No te gusta Nicky Jam? No. ¿Quieres ahí un poco...? Puedo buscar a un Sebas, como sea, buscarlo y que vean conmigo. Mejor, claro. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, Tebas. Sebas, ayúdalo. A mí me impresiona la cantidad de veces que Katia le sugiere cosas a los participantes. ¿No debería...? ¿Por qué no vienes como Jesús Adrián Romero? Es una buena coach. ¿Por qué no vienes como... todo el tiempo estás sugiriéndole cosas? Me encanta, porque así vendrían el mismo como cuatro veces más para probar personajes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Cristian. Cristian, ¿de dónde vienes? De San Martín de Borres. Oh, de mi querido San Martín. Sí, cerca también a Palabra. Muy bien. Querido Cristian, ¿dónde trabajas? ¿Trabajas cantando? En cantando, sí. ¿En dónde? Independientemente, ahí salgo a veces los fines de semana con unos grupitos también, con unas peñitas por ahí tocando. ¿Y qué es lo que más te pide la gente? Baladas. La gente romántica. La gente romántica. Y yo ahora vienes a imitar a un baladista. Sí, a un baladista. ¿Peruano? Peruano. Bien, peruano. ¡Wow! Bueno, en uno de sus videoclips él sale con uno de estos gorritos grabando unos temas en vivo y me llamó la atención bastante y lo sigo mucho y lo admiro bastante también. ¿Y te han dicho que te pareces así, que son dos gotas de agua? Sí, cuando canto y hago sus canciones de él sí me dicen que se parece el timbre de vos bastante y que vaya, yo soy. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Cristian, qué atrevido que eres. Que tengo que bajar un poquito de peso. A ver, danos algunas pistas. Es peruano. ¿Ya? Baladista. ¿Es compositor? Compositor también, claro. Eh, eh, ha hecho canciones a otras personas. También. Como por ejemplo Anthony. Claro. Como Gloria Estefan. Y como Emanuel. Y como Alejandro Fernández. Ajá. La canción criolla. Muy bien, ¿qué atrevido que eres para imitarlo? Vamos a ver cómo te va, porque ya sabemos quién eres, por lo menos nosotras. Muy bien, lindo fuerte. ¿Quién eres y canta? Yo soy Gianmarco Ciñao. Bien, con la fuerza ahí en la guitarra. No sé si está fallando algo tuyo, ya no es lo mismo, viejo de saber que no sucede. Y si es que como antes, tú a mí me quieres. Cristian, ¿te parece si te escuchamos mejor con una pista? Porque tu guitarra no está afinada y no te está ayudando. ¿O puedo cantar esta de acá? No, preferiríamos escuchar solo tu voz, porque la guitarra está interfiriendo con la evaluación. A ver, este... ¿Podemos mandarte una pista? ¿La pista de la misma canción? Ya, claro. A ver. ¡Guau! Yo soy Gianmarco Ciñao. Este video fue emblemático porque salió con Daniel Azarfati. ¿Sí? Yo me acuerdo, era mi video favorito, lo grabé en un año 15. Un año 15, en un circo. No sé si está fallando algo tuyo, ya no es lo mismo, quiero saber que no sucede. Y si es que como antes, tú a mí me quieres, tengo en mi cabeza dudas, frases que me dijiste a oscuras. Cristian. 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 A mí me parece que tienes un bonito color de voz, cantas muy bonito. Sabes utilizar tu voz, pero no se parece al 100% a Gianmarco. Falta ese, falta ese no sé qué, yo voy a decir con mucha pena que no, me encantaría que existe un Gianmarco en competencia. Yo voy a coincidir con Mari Carmen, no escucho el parecido completo de la voz. Cristian, qué pena, cantas muy lindo, muy, muy lindo. La oportunidad de estar aquí con ustedes. Por supuesto, hay que buscar el artista, no, el artista que se parezca más a ti. Te esperamos cuando quieras. Gracias, un gusto. Gracias, Cristian. Qué raro que no haya nadie en maquillaje, ¿no? O sea, ningún talento, porque normalmente nos cruzamos juntos. Ah, estamos trabajando domingo. ¿Quién más? ¿Quién más viene el domingo? ¡Ah, sí! Ay, Maritere, viene. Maritere, hola, Maritere. ¿Cómo estás, Maritere? Regia, Maritere siempre, ¿no? ¡Qué pesada! Mira su zapato. ¿Cómo vas? ¡Qué regia! La odio. Y así de bonita como se la ve en pantalla, se la ve en la vida real. Es verdad, zapatero. Yo no haría un programa de noticias niña de hablar, ¿te imaginas? Katia Palmer, diciendo las noticias. Me encantaría. Y aquí, con las noticias. Desde Latina, el Foro 11, para la Red Internacional de Noticias Panamericanas. Con ustedes, Katia Palma. Bienvenidos a esta edición central nocturna de Yo Soy Noticias. En Lambayeque se encontró una mototaxi estacionada en un sitio donde no debería estacionarse. Y los vecinos tomaron, los vecinos tomaron en cuenta que el motociclista estaba en estado de ebriedad. Estado de ebriedad. En estado de ebriedad se encontró a la conductora de Yo Soy Katia Palma el domingo a las 9 de la mañana cuando se hicieron las grabaciones. Lo cual fue muy lamentable para Mari Carmen, que tuvo que cargarla. Estas fueron las noticias del día de hoy. No nos sintonicen mal. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Ha vuelto, vuelto. Hola. ¿Perdón? Ha vuelto. No me das que no te vas a acordar. Claro. No, no, no. Lo que digo es por el caramelo que estás chupando. En una pastilla porque estoy mal de la garganta. Ah. Y tengo que tomar siempre que cuidarse, ¿no es cierto? Me imagino que todo este tiempo que no nos hemos visto te has estado cuidando y mejorando la imitación. Sí, gracias a Dios, sí. He estado mejorando, he estado practicando un montón. He estado, este, muy contento gracias a este programa muy hermoso. Recuérdanos tu nombre, por favor. Mi nombre es Jesús Aguirre. Jesús, Jesús, pero ya empezaste a imitarlo, ¿no? O normalmente tú hablas así y tienes ese parecido. Normalmente siempre tengo esa voz dormilona. Y sí, vengo a darles gracias por muchas cosas. Me cambió la vida al Yo Soy. No te creo. Sí, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tiempo te presentaste la primera vez en Yo Soy? Hace seis meses. Ya no sé por qué no. Seis meses. ¿Seis meses? Creo que sí. ¿Y qué te dicen tus amigos, tus familiares, la gente que te encuentras en la calle? ¿Qué te dicen? Mis amigos me apoyan mucho, mi familia más que todo también. Siempre me tratan de corregir porque de hecho que siempre la amistad, de eso se trata la amistad, de corregir, ¿no? Algunos errores. Y sí, muy contento porque gracias a ustedes, gracias al formato tan lindo que tienen, tuve la oportunidad de cumplir un sueño, de grabar algo. Ah, ¿qué grabaste? No te creo. Y yo estoy emocionado. Grabé un comercial con una cervecería muy conocida aquí en el Perú. No te... Y... ¿Qué haces? ¿Ya salió el comercial? Sí, salió el año pasado. ¿Y qué haces? Cuéntame. Comercial de chela. Yo lo he visto, no voy a decir la marca porque no me auspicia. Presté la voz, presté la voz imitando al personaje que vengo a imitar. Ah, ya sé de cuál hablas. Claro, qué buena. Gracias, señor. Y a nosotros ni siquiera nos dañamos ni para nada, oye. Gracias, de verdad. Solamente a Mari Carmen, que la veo en todos lados de amarillo, en todas las esquinas. Oye, bien, felicidades, Jesús. Un rato, te los voy a contar lo del comercial. El jurado y yo soy en un conclave para descifrar cuál es el comercial que nuestro participante ha realizado. ¿Qué sería? Ya nos puse al día. Ah. Te felicito, Jesús. Qué rápida, ¿no? Qué rápida. Así soy de rapidita, sin hacer nada, los pongo al día. Jesús, cuéntanos, por favor, algunas cosas antes de que imitaras al artista que vas a representar. ¿Y qué pasaba en tu vida? ¿Qué hacías? Bueno, yo me dedico, soy terapista físico, terapista, soy masajista. Hago un trato con los niños, niños en el tema psicomotor. Tengo un problema en la muñeca serio, ¿ah? En la muñeca serio, creo, es lo que estás pensando. Me caí jugando fútbol y me la doblé. No es nada de lo que tu mente turbia está pensando. Estuve en el escritado de María Silvia, ahora también, trabajé ahí. Puedes acercarte un poquito más al micrófono. Trabajé ahí, bueno, después de eso me dediqué un poco a la música. Formé un grupo, un grupo familiar con mis hermanos. Y ahora, bueno, gracias a eso que les acabo de contar, estoy formando mi propia empresa, pequeña. Empezando con mucha humildad para poder lograr las cosas, ¿no? Y... Creo que para mí es un honor invitar al imitador, a Luis Miguel, porque este año cumple 35 años de vida artística. 35 años de eso. Y es lindo porque... Carlota. Es un honor imitarlo. Carlota, siento que... ¿Qué es lo que más te gusta de Luis Miguel? De Luis Miguel me encanta su voz. Es... Es una voz muy linda, muy linda. Tiene un propio estilo. Siempre una voz muy suave. Tiene un propio estilo particular y... Y su personalidad es muy reservado. Es muy reservado. Sí, no se sabe mucho de la vida de... Y por eso es que siempre está esa... De Luis Miguel, ¿no? Es que el sol siempre está escondido. Si quieres saber algo de Luis Miguel, pregúntale a Cristian Rivero, fanático número uno. Se pelea con las señoras en los conciertos para darle la mano. Lo ha seguido en México, en Argentina, en Chile. No es broma. Tiene su casa en Chusclac, Chusclac, en México. Y nunca sale. Es mi cuate. ¿Te gustaría conocer a Luis Miguel? Sí, sí, me encantaría. Me encantaría. Estoy en ese proceso de algún día poder conocerlo. Jesús, nos encanta que siempre vengas e insistas en el casting para poder lograr tus sueños. Cuéntanos tu Facebook, ¿dónde te pueden encontrar cualquier cosa? Para contratos. En caso que no pases. ¿Cómo te buscas? En caso que no pases. ¿Sabes? Pues siempre hay que dejar ahí. Sí, sí, siempre. Gracias. Sí, mi Facebook es Jesucito Aguirre. ¿Jesucito? Y también me pueden ubicar como el tributo a Luis Miguel, guión, Jesucito Aguirre, y guión, voz oficial de la cervecería que les comenté, ¿verdad? Ah, su madre. ¿Cuántos guiones? Por todos lados, acá. Sí, ahí siempre. Voz oficial de la cervecería. Hola, qué bien, muy bien. Muy bien, Jesús. Nos has contado un poco de ti, entonces, qué ha pasado en todo este tiempo que nos hemos visto. Ahora, llegó tu momento. Dinos fuerte quién eres, Carlota, y canta. Yo soy Luis Miguel. ¿Dónde estás, mi mariachis? Esta vez, ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. ¿Podría creer así que está cantando Luis Miguel? Ah, sí podría. Sepáis, ¿ah, cómo canta? No con un beso, nada más. Yo no seré tuyo, sea bien o sea por el mal. Jesús. Jesús María y José, qué bien estás cantando. Paremos aquí un segundo, Jesús. Me da la sensación que ha mejorado mucho tu invitación desde la última vez que has estado aquí. Oh, para que Ricardo lo diga. Sin embargo, me parece que en el registro medio y en el grave es en el que hay más parecido. Pero cuando subes, ahí el parecido se pierde y empieza a escuchar más tu voz. Eso es algo que habría que trabajar. Pero nosotros consideramos que Luis Miguel es un personaje muy completo. Que no solo canta mariachi, bolero, también tiene canciones pop más movidas. Baila en el escenario, o no hace como que baila, ¿no? Entonces creo que nosotros deberíamos ver una muestra del rango completo del personaje para decidir si te damos el pase a la siguiente ronda. Y tenemos una orquesta sinfónica que se encuentra preparada. Gracias. Que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente, que nos cuente. Son 12 y tienen muy buenos instrumentos. Oye, ¿qué te pasa? Mira. Provecho. No hay nada que no puedas decir que yo no pueda ir más abajo todavía. Estamos en el horario ahora. Goloso. Que viva el horario de la día y de la noche. Así es, tengo razón. Tienes muy buenos instrumentos. ¿Tú también conoces a sus mariachis? Sí. Es que cada vez que yo voy por la vida y cada vez que digo algo, tan, tan, tocan. Preparé una canción muy linda. Y si puedes, un hombre busca a una mujer para poder bailar un poquito. Por supuesto. Tenemos este, un hombre busca a una mujer. Esta actitud del osito Paddington me está dando un poco de nervios. Sí, eso es eso. Eh, señor director de orquesta. Es el osito Paddington, sí, es buena. ¿Así eres en la vida real? Eh, sí, yo soy así, medio... ¿Sí? Sí, medio. Ahora, deme por favor medio kilo de papa. No, no tanto. ¿Cómo así? Se está pegando el número, no seas naco. Así se está, porque siente que se le va a caer, ¿no? Si se te cae, no importa. Vengo a presentar una queja en Cedapal. ¿Así de verdad? No. Ah, ya, ahí está, mucho mejor, ya. Estaba aburriendo esta cosa de hacer del buenito. A ver, ¿tenemos la orquesta sinfónica preparada? La canción que manda el maestro... ¿Cómo se llama? Kuspowski. ¿O mariachi? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ah, Von Karajan. Von... Karajay. ¿Estamos listos? ¿Dónde están mis mariachis? Están afinando. Ya no toman. ¡Hala! Creo, creo que los músicos de la sinfónica han venido resaqueados el día de hoy. ¿Quién es en el audio, ah? ¿Quién es en el audio? Ah, Lorenzo. Ah, con razón. Con razón. Ha venido escarchado, me han dicho, ¿no? Yo no había identificado que era Lorenzo, porque cuando Lorenzo está en el sonido, escuchas eco, 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 eco. La gente canta y canta, 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 canta. Ha venido escarchado, me han dicho hoy, ¿verdad? Siete horas, sigue. Ah, ahí está Lorenzo. Mira, ¿cómo no va a funcionar si el otro está acá, pues, asentado? Muy bien, Jesús, llegó tu momento. ¡Guau! Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Luis Miguel. Ese es suave, ¿ah? Ese es suave, ¿ah? Vamos, dale, canta. Ese es suave, ¿te sabes? ¿Te sabe suave? Más o menos. ¿Cómo dice? Me encanta que seamos tan organizados. La magia que... Es a discutir. Con fuerza. ¿Cómo explicar? La magia que tiene su manera de enamorar tan bella. Estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar con la música que incita. A ver, paremos, paremos, paremos. Jesús, ¿esta es la otra canción que habías preparado? No, te han lanzado una pista que no era. Pero igual si eres tan fanático de Luis Miguel. Y él le pidió y le han mandado otra. Pero sí, normal. ¿Qué hora es la que habías pedido? Un hombre busca a una mujer. Esa es la que estábamos esperando. Sí, pero... Sebastián ha mandado que busquen otra porque él no está escuchando el programa. ¡Oh! Sí, pero... Sí, pero... Ya no importa, tranquilidad, no pasa nada. Tranquila. Es un programa, no es en vivo esto, ¿ok? Sí, sí. Mándenlo al hacer el programa a las 3 de la mañana, Sebastián. Bueno, espérate, vamos por partes ¿Qué canción tenemos? Ya, yo siento de que si Él es el indicador de Luis Miguel Tiene que saberse todas las... ¿Cómo no se va a saber suave? Sí, sí, no la sé, pero de hecho que ¿Qué saben? Los nervios Ay, por favor, tú ya eres canchero ¿Qué es esto? Los nervios, así está como que decir Vamos, osito, vamos Abajo Yo soy Luis Miguel No sé por qué nos adelanta Si quieren minutos de nuestro talento Ojalá que pase, porque me cae muy bien Eso ¡Qué bonito! Esa es Hermosa, porque agarra así su gencilla Que sea casi Miel Que sea tanto amor Que escribo en un carter Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va a ser un campo de la vida Uno tras otro, dos tras otra canción Que ni sabes que es de él Y es de Luis Miguel Diferente Si tú la ves Pues camino como hermano Jesús Jesús Yo no dudo que tengas un gran talento Y que te parezcas mucho En la parte vocal a Luis Miguel A mi sol Pero ¿sabes qué? En las dos o tres presentaciones Que te he podido escuchar En la primera te acomoda bien Porque es una balada Pero en las otras dos Te sentí apagado en el escenario Con cuerpo flojo No presente Sin embargo Escúchame bien Por todo Por todo el tiempo Que has venido haciendo el casting Y has pasado en el programa Yo podía Quiero confiar en ti Y te quiero dar una oportunidad Si en caso Pasases a la siguiente etapa Vengas más preparado Con más ¿No? Pisando mejor el escenario Con más luz Con más brillo Queremos ver Al sol de México Yo te voy a decir que sí Pero prométeme Que vas a mejorar Pero faltan todavía Dos votos más Efectivamente La imitación se desarma Cuando vas a las notas Más agudas Y Esos son los momentos gloriosos Del artista que estás imitando Yo voy a decir que no Pero tranquilo Porque falta La respuesta de Ricardo El voto El voto más seguro Falta Con sus hijos No se meta A ver Coincido Largamente Con Con Maricarmen Y con Katia Creo que Es una imitación Que se desarma Cuando subes Se mantiene solamente En el registro medio Y bajo Creo que también No nos parecemos físicamente Y nos falta Más presencia Escénica Sin embargo También creo que Recibiendo estas indicaciones Podrías Dedicarte a trabajar Específicamente Esos aspectos Buscar una mejor Caracterización Entrenar escénicamente Para parecerte Y pisar fuerte Como te pide Katia Palma Y trabajar con un profesor de canto Para mejorar La parte alta De tu voz Sin embargo También Es difícil Porque De verdad Son un montón de cosas Las que te estamos pidiendo Entonces Yo voy a decir Hay que adelantar acá Avanzando Ahí está Adelanteamos Como un boomerang Hay que ser acá Como un boomerang Adelante por favor Katia Adelantamos Ahí ya Yo voy a decir que sí Bienvenido a la siguiente ronda Gracias Suerte Más brillo Más brillo Más luz Muy bien Quítate eso de Kissy Food ¡Esto es Kissy Food! ¡Qué tocayo! Muy bien Bien hermano Sonríe Salta 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 Vaya usted Vaya usted Éxitos en la vida Está muñequeado Está muñequeado No acabo Yo soy Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Nos vemos mañana Chau Parece que se le han volteado los ojos a Ricardo Ah no Se acuerda que me dijeron que ya me dediqué al sonido Que ya no venga Suena el tipo de cosas que habitualmente decimos No suena cosas que tú dices Sí que tú dices A ver Respiremos todos Inhalamos Contando hasta cuatro Sostenemos uno Dos Votamos Contando hasta cuatro nuevamente Repitan siete minutos Mientras yo voy al baño Gracias Médicos Para todos los malos Tu cuerpo y carita Hola Hola, buenas noches ¿Cuál es su nombre? Jimmy Aguirre Jimmy Hello, Jimmy How are you? Bien Oh, did you speak static? ¿Se dedica usted a la música? Bueno, digamos que De alguna manera sí Sí O sea, que vende discos ¿Cuál es su nombre? Mario Andrés Mario Andrés ¿Vienes primera vez? Oye, pero es real Adelante, por favor Adelante quiere decir aquí en el escenario, caballero ¡Eco! Señor Oscurado, buenas noches Parece que nunca habéis visto la Iola ¡Qué buena! Eliminada Me bajó un poquito la moral Me dijo No, que le falta un poquito de grueso y todo Te faltaba un poquito de grueso Sí, me dijo A veces hace falta un poco de grueso Se acabó el casting, gracias